¿Cuándo vas a ayudarnos a jugar? Tenemos que apresurarnos, mi vieja llegará pronto. Pero bueno, voy a informarle a esa señora que es la ex dueña de esta casa. Porque espero que comprendan que muertos mis padres, esta casa me pertenece. Gracias. No más horas en verdad. ¿Qué crees que los monos vayan a hacerle al ecosistema de aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡El sueño donde nos hicimos! ¡Ven, se nos caen, que caen! ¡Ven, se nos caen! ¡Ven, se nos caen! ¡Ven, se nos caen! ¡Ven, se nos caen!